Sin tu cariño son de cara tu no da la desea Y no hay pues en la cara de alegría por todo estar Tu te guía trabaste por lo que no exagero Y el que te quiero es el tu cariño no hay nada más Acabaré, te amaré por tu manera de ser Hoy estás sobre mi amor a la mujer Me pasa, me calo, estás Lo que quiero hacer es conquistarte Amor y no lo quiero, ven y ven Amar es delicada, quizás no lo hace bien Es una cosa entre hombre y mujer El Señor del cielo cuando hizo su palabra Me oye amor para tu vayada Mi amor es puro y te lo voy a dar Después de hoy no lo vas a olvidar Solo dame un chacu que te lo voy a demostrar Y un batallón a mí me va a deparar Y tuviera un deseo, un deseo de avisar Conmigo amor, tu siempre estará Sin tu amor yo no puedo fingir Escucha lo que digo, les va a decir Los sueños que son amor Los sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser y amarte Por acá, te va a poner su pala Y suerte, su cañón Enamora, tu cara de tu corazón Por tiempo, sacala a correr Así que puedes escribir Como tú has cambiado Y tú quieres para nada Me llamo, quito, por te arriesgo No pasa el tiempo para vacilar Porque si nada te puede matar Esta canción es dedicada a las mujeres Porque nos quiero en el derecho de nacimiento Vamos a cambiar la vida De este año Vamos a cambiar la vida De este año Vamos a cambiar la vida De este año Vamos a cambiar la vida Cariñoso de cara Tú contra las estrellas Y no hay consellas Talla de ella cuando estás Si tonterías, me amo Te juro que no exagero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!